Música 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 A mi ayer me tocó hacer el partido con Olimpo Y yo había un equipo que jugó Música 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 pegó en la cola, venía Chávez, y se saca del fondo, bien paradito. Bueno, ya de vuelta en DirecTV Sports, con este... A ver, de los convocados, hoy Callejón haciendo su debut. Y adentro... Atención, Baharuni lo toca Butyansi. El Festival Internacional... Estamos hablando de Miguel Ángel Morales, 63 años. Está un proceso de algunos. Una casita en un sitio más reducido, pero igualmente prestado. La ruta... Lavre... Quantum, nuestra alcalina número uno en duración en el mundo. BNG. Que mi esposa cuánto pagué por ella, así que... Fue un buen tiempo, ¿entendido? Lo cual también tenía matices religiosos. Siete u ocho mil grandiosos dólares. En aire captada esta misma tarde por Antena 13 es... ¿Quién me anunció? A ver, que te quedas un marido... No, no, no... Ya pasó, ya... Ya nos perdonamos. Igual para... Dejemos claro que... Dejemos claro que no es... Mi mejor, mi mejor balance... Después de... No puedo ser verdad, porque después vienen... Un montón de cosas... Descanso Don. Dejemos claro que... ... Una... ... ¿Cómo se mueven las redes sociales cuando todo lo que tiene que ver con Chatech? Eso es bien, es así. Es un poco más... En principio, sí. Bueno, entonces, soy una mujer muy segura de lo que tengo, una mujer es... ¡Agua con tobogán! ¡Fuegos para niños! ¡Aguas Blas! ¡Y... ¡Babado! ¡On Direct TV!